Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos. Hablar de corrupción es casi común entre los mexicanos, pareciera un estilo de vida, la forma más efectiva y cotidiana para que los trámites y los asuntos avancen. Este fenómeno no es exclusivo de alguna entidad, se vive en todo México, tan solo en el año 2016, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción de países de la OCDE, elaborado por transparencia internacional, nuestro país cayó 30 posiciones, pasando del lugar 95 al 123, de un total de 176 países. La corrupción es un fenómeno que tiene diversos alcances, impacta a la economía, agudiza la desigualdad, incrementa la violencia, merma la credibilidad de las instituciones y debilita nuestra democracia. Los expertos señalan que hace falta contrapesos reales entre poderes, ya que el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad han sido determinantes en la calificación de nuestro país. Sin embargo, la solución no es sencilla, no es suficiente reformar la Constitución para que la corrupción desaparezca. Es necesario coordinar a todas las autoridades e instituciones destinadas a combatir el fenómeno, así como articular las normas respectivas y delinear un nuevo marco en el sistema de responsabilidades. Esto requiere, además, que las acciones que emprendemos en Veracruz sean acordes a las que se implementan a nivel nacional y además sean coordinadas. Dicha coordinación se ha establecido a nivel constitucional y legal con el objeto de combatir de manera más eficaz el fenómeno de la corrupción en el servicio público y la cual incluye mecanismos de colaboración, intercambio de información y diseño de políticas integrales en la materia aplicables a las autoridades que lo integran. El Sistema Nacional Anticorrupción se creó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016. El sistema, mediante las nuevas normas, prevé nuevas premisas para la denuncia, investigación, sanción, corrección y resarcimiento del daño. El sistema estatal anticorrupción no es la solución a la corrupción en Veracruz, tan solo es una parte de esto. Por ello, el día de hoy, los coordinadores de diferentes grupos legislativos en este Congreso, en representación de sus bancadas, suscribieron la iniciativa que hoy nos ocupa. Esta iniciativa es apenas el inicio de un andamiaje jurídico que tendremos que construir para darle a las veracruzanas y veracruzanos las instituciones y mecanismos para frenar la corrupción. El sistema estatal anticorrupción nos involucra a todos, a quienes hacemos las leyes, pero también a quienes tienen la obligación de cumplirlas, a quienes tienen la responsabilidad de perseguir los delitos y denunciar las faltas administrativas graves a los impartidores de justicia y a los servidores públicos, pero también a los particulares que hoy forman parte de la corrupción, es decir, a todos los veracruzanos. Este es un tema prioritario en la agenda legislativa del Congreso. Por ello, hemos privilegiado los consensos y el diálogo, porque sabemos que esta es la única forma de avanzar. En el combate a la corrupción, todos nos hemos sumado. Finalmente, quiero reconocer el trabajo que desarrollaron los grupos legislativos por más de tres meses y el compromiso de estos, ya que a pesar de los debates y las diferencias en otros temas, se encontraron puntos de coincidencia para concluir la propuesta que hoy se presenta. En el grupo legislativo del Partido Acción Nacional, sabemos que la pluralidad de este Congreso nos obliga a dialogar en todo momento y estaremos siempre atentos y abiertos a ello cuando esté de por medio el bien de Veracruz. Es cuanto. Tiene el uso de la voz la diputada Lucío Pérez Pérez, integrante del grupo legislativo de Morena, hasta por tres minutos. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a todas y todos los presentes medios de comunicación de la mesa directiva, saludo a todas y todos los presentes medios de comunicación.